Mi chica de mi escuela, es buena y bonita, quisiera yo decirle que es mi preferida Románticamente Va a derrubar por el brazo, con su pelo suelto y sus ojos lindos La veo todas las mañanas, recorriendo siempre el mismo camino Y cuando mi mochila llevo yo, igual que ella, el mismo destino Quisiera yo decirle algo, pero no me atrevo porque soy muy tímido Con su carita tan bonita, son sus ojitos dos estrellas Y su faldita de color, juega con el viento y la se ver más bella Con su carita tan bonita, son sus ojitos dos estrellas Y su faldita de color, juega con el viento y la se ver más bella La chica de mi escuela, es buena y bonita, quisiera yo decirle que es mi preferida La chica de mi escuela, me tiene enamorado, quisiera yo decirle que estoy ilusionado Los chicos que están en mi curso, están enamorados, pendientes de ella Quisiera yo poder tenerla, pero las palabras cortas se le quedan Y cuando mi mochila llevo yo, igual que ella, el mismo destino Quisiera yo decirle algo, pero las palabras cortas se le quedan Con su carita tan bonita, son sus ojitos dos estrellas Y su faldita de color, juega con el viento y la se ver más bella Con su carita tan bonita, son sus ojitos dos estrellas Y su faldita de color, juega con el viento y la se ver más bella La chica de mi escuela, es buena y bonita, quisiera yo decirle que es mi preferida La chica de mi escuela, me tiene enamorado, quisiera yo decirle que estoy ilusionado La chica de mi escuela, me tiene enamorado, quisiera yo decirle que estoy ilusionado La chica de mi escuela, me tiene enamorado, quisiera yo decirle que estoy ilusionado La chica de mi escuela, me tiene enamorado, y su carita tierna, estoy ilusionado La chica de mi escuela, es buena y bonita, quisiera yo decirle que es mi preferida Ya, 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 ya Gracias por ver el video.